La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Libre de penas nuestro Rey Jesús Rompe las cadenas de la esclavitud Ha resucitado Ya no morirá Quien muera el pecado En Dios vivirá A ti la gloria Oh nuestro Señor A ti la victoria Gran Libertador A ti la gloria A ti la gloria La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días